Durante el apareamiento de las mantis religiosas, la hembra se come al macho. Este comportamiento es conocido como canibalismo sexual. Lo que puede ser en el extremo y despiadado, hay una razón evolutiva detrás de este comportamiento. El canibalismo sexual en las mantis religiosas ocurre porque el acto de comer al macho proporciona a la hembra una fuente adicional de nutrientes, lo que aumenta sus posibilidades de sobrevivir y producir huevos sanos y viables. Además, la práctica del canibalismo también puede servir como una forma de reducir la competencia entre los machos para aparearse, ya que al ser devorados, los machos dejan de competir con otros por la misma hembra.